Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en lo referente a un estudio de tecnologías de la información y comunicación, la población comprendida entre 65 y 74 años de edad representa el 3,5% del total de habitantes que tiene acceso a Internet. A sus 66 años, es la primera vez que Alba Moreno Mora interactúa frente a un computador, tratando de encontrarle sentido a palabras como Internet, e-mail o redes sociales, que son herramientas tecnológicas esenciales en la vida actual. Porque de esa manera también nos están integrando a nosotros los adultos mayores en este tipo de actividad, para poder comunicarme por las redes sociales con amistades o familiares. Como ellas, 50 adultos mayores conforman desde hace una semana el primer grupo del proyecto de alfabetización digital que es organizado por la Prefectura del Guayas. La curiosidad es el principal factor que motiva a muchos de ellos a aprender más del mundo del ciberespacio. Muy bien, para aprender ahora de viejo uno, pues, aprender más que sea algo en la cabeza. El curso aborda temáticas como la creación y uso del correo electrónico, manejo de motores de búsqueda y uso de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Los principales capacitadores son los alumnos del Área de Tecnologías de la Información del Tecnológico Espíritu Santo. Los jubilados, las personas mayores, no se sienten en la capacidad de manejar lo que es redes sociales. Entonces, como iniciativa, la Prefectura ha tomado este curso. El programa comprende teoría y práctica con una duración de 36 horas, 6 horas cada sábado. Para ellos no hay edad para aprender, sino ganas de conocer del Internet y tener así acceso a sus múltiples beneficios. César Eduarte, Ecuador TV